Aplausos para nuestros finalistas, aplausos precisamente para Perú, Colombia y Suiza y para eso invitamos a Diego Men, director de nuestro aliado Vivanco y Vivanco para hacer la entrega de este premio. ¿Cómo estás? El ganador de esta categoría es... ¡Perú por naturaleza! Aplausos Agradecer a todo el equipo de Premios Verdes por la oportunidad y bueno, seguiremos sumando a la conservación de las áreas naturales protegidas, el Ministerio del Ambiente, Servicios de Ares Protegidas y nuestro aliado estratégico Profonante. Muchas gracias. Felicitaciones.